¿Se iba? A ver, ¿sí conocía a mi tía Aurora entonces? Cómo no, ahí estuvo esperada de renta con su consultorio médico, tenía suficientes trabajos. ¿Usted le rentaba? Sí, cuando yo vivía la planta de gas grande, ella que vivía acá, Tecual. Sí. ¿La tía Aurora? ¿Y qué traía? ¿Qué dice que traía? Tenía muchos perros, pero grandote, tenía una, una, he hecho un corralito y ella, sus perros, y ella tomaba sus perros y... Hijo, desde esos años yo andaba con los perros, la tía, ¿no? Tenía sus niños, y los niños en la escuela, y venía con los perros encantados, había sus croquetones porque sí les daban. Ah, no, sí, claro, ¿no? La tía gasta bastante plata en los perros. Y la gente decía, ¿por qué? Pero ¿por qué tiene tanto? Decía, la gente que iba ahí, pues es que era su handi, era su... Ella como el que creía coco, los gallinas, patos, pescados, pues ella tenía sus perritos. Venía para acá para que no, para darle más luz, ándele, porque sí es que el sol tiene que estar acá. La doctora Aurora... Tenía muy platicador, vea a su hermano. Muy gordita, oiga. No, poco. No, no, ya me dijo que me parezco a la de esa tía. Oiga, prima. Ya no me está gustando. Ya me salió el raíz de para el otro. Ya me salió el raíz, dándole, pues. Me salió mucho al gato y... Sí, 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 ándele que se le va. Y parte mí para todos los jaques, muchas saludos, sí. Miren, aquí en Vallesa sí es la cosa, no necesitas tener carro ni gastar gasolina. Pasa una troca y tú te subes. Qué chido, miren, este sí salió listo. Inteligente. ¿Cómo se llama su hermano? Antonio el zorro. Antonio el zorro. El más vivo de toda belleza. Mírenlo, mírenlo, ¿eh? ¿Para qué compra troca? ¿Para qué gasta plata en gas? No. O sea, sí, yo rentando carro. No. Ya no nomás. Ya me dejó aquí con la plática. Me dijo gordita, me dijo no sé qué tanto. Estuvo chido, ¿eh? Estaba bien chido, estábamos aquí. Uy, ya me voy, ya me salió ray. ¿Y así la vi ver? Sí, sí, sí. O sea que no tiene troca. Sí, tiene barrio. Sí, pero es... ¿Para gastar gasolina? No, pues así está yo. No, ni ya. No. 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 No.